En el distrito del Tambo se dio inicio a la jornada de vacunación contra la COVID-19 en sus diferentes puntos de vacunación, las mismas que se vieron abarrotadas de personas mayores de 60 años que desde la medianoche venían haciendo colas para ser inoculados, como es el caso del vacuna móvil de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Asimismo se notaron largas colas en el Fundo del Porvenir, donde cientos de personas hacían largas colas sin importar el calor y la sed para poder ser inoculados. Este mismo problema se generó en el Centro Internacional de Negocios de Huancayo, lo cual generó la molestia de los vecinos. La jornada de vacunación para los adultos mayores de 60 años se llevará a cabo hasta este 4 de mayo, por lo que se pide a la población a no aglomerar estos centros de vacunación y estar más expuestos a un posible contagio. ¡Suscríbete al canal!